¿Qué es el Brexit? La demanda británica está siendo muy fuerte y que por lo tanto España no ha sufrido hasta el momento ninguna bajada en la demanda de británicos hacia nuestro país, pero yo creo que debemos estar muy atentos a los próximos meses y a los próximos años en lo que puede ocurrir. ¿Qué debemos hacer por lo tanto ante esta preocupación? Yo creo que hay que conjugar dos acciones al mismo tiempo. Por un lado, insistir en la diversificación de mercados. No es bueno tener una gran dependencia de un solo mercado, no solo ante circunstancias extraordinarias como el Brexit, sino porque en cualquier caso es bueno, es sano que una empresa, una actividad tenga diversificada su fuente de ingresos. Y por otra, al mismo tiempo que hacemos eso, debemos insistir en resultar lo más atractivos posibles para el mercado británico, para que si se produce un estancamiento de la demanda turística desde el Reino Unido, pues Alicante y España siguen siendo uno de los destinos preferidos y por lo tanto sufran otros antes de que sufra Alicante o sufra España. Bueno, yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que hacer una reflexión muy profunda respecto a cuál es la actividad turística que quiere en el futuro. Alicante y España son una historia de éxito en el mundo turístico. Lo son en base a un equilibrio entre oferta hotelera y oferta residencial que en estos momentos está en peligro. Y por lo tanto es el momento de definir qué es lo que se quiere cara al futuro y ser absolutamente conscientes de que si convertimos toda la oferta residencial de pisos y apartamentos residenciales en oferta turística, estamos poniendo en juego el modelo turístico. Eso puede tener unas grandísimas repercusiones para el conjunto de España y para Alicante y por lo tanto es muy importante que se reflexione en profundidad y se decida qué es lo que se quiere. Si a partir de esa reflexión el acuerdo, el consenso se sitúa alrededor de que el equilibrio se debe romper y que todo debe ser turístico desde la perspectiva del residencial, pues ante esa situación todos sabremos a qué atenernos y todos tomaremos las decisiones empresariales que más nos convengan. Pero en cualquier caso un gran reto, un gran debate para los próximos tiempos. El caso de Baleares, que es el más reciente del año pasado, es un impuesto adicional, no es finalista, ha ido a cubrir gasto corriente y por lo tanto es una forma adicional de extraer recursos del sector privado y llevarlos al público. Los empresarios estamos convencidos de que es mejor que los recursos se queden en el ámbito privado porque los utilizamos de una forma mucho más eficiente que el sector público. Eso no quiere decir que no queramos pagar impuestos. En España el 50% del PIB es actividad privada, el 50% del PIB es actividad pública. Por lo tanto, el 50% de la actividad privada paga todo el sector público. Yo creo que tenemos un debate de fondo respecto al equilibrio fiscal en España, cuánto es el peso que pueden soportar los ciudadanos y las empresas y cuál es el esfuerzo que deberían hacer las administraciones públicas para ser lo más eficiente posible. Por lo tanto, ya se ve, soy contrario a las tasas turísticas, no consiguen ninguno de sus objetivos y lanzan un mensaje, yo creo que muy negativo, a nuestros visitantes de que son una actividad perniciosa y por lo tanto tienen que pagar para recuperar algo de ese perjuicio que generan. Gracias por ver el video.